¡Ay Dios, qué manera te apretas! ¡Ay Dios, qué manera te apretas! Caballero, está bueno ya, caballero, está bueno ya De tanta bobería, de tantos pensamientos Que todas no valen las, no valen las, no valen las, no valen las ¡Ay Dios! ¡Ay Dios, qué manera te apretas! ¡Ay Dios, qué manera te apretas! Caballero, está bueno ya, caballero, está bueno ya De tanta bobería, de tantos pensamientos Que todas no valen las, no valen las, no valen las, no valen las ¡Ay Dios, el sonero va a apretar! ¡Ay Dios, el sonero va a apretar! ¡Ay Dios, el sonero va a apretar! ¡Tocame la rumba ahora, que quiero para el carbón ¡Ay Dios, el sonero va a apretar! 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 ¡Pare que la noche entona! ¡Pare que el baile entona! ¡Pongó! ¡Ay Dios, el sonero va a apretar! La rumba buena se acaba Y te vuelve el tumbado rombón ¡Ay Dios, el sonero va a apretar! Caballero, está bueno ya ¡Ay caballero, está bueno ya!